La situación financiera de la provincia es buena, como ya hemos anticipado, la provincia empieza a pagar en los próximos días los sueldos del mes de noviembre, van a quedar también los recursos para pagar el aguinaldo, que obviamente la nueva gestión definirá el momento adecuado para hacerlo. Eso ya está en caja, va a quedar inclusive en un plazo fijo para que ya esté ahí identificado. La provincia va a tener un déficit al cierre del ejercicio, un déficit que va a estar explicado fundamentalmente por el mes de diciembre, porque está el impacto también del aguinaldo, pero bueno, comentaba también con algunos colegas que la provincia ha tenido como consecuencia de la sequía un impacto importante de menor recaudación, también ha tenido un impacto importante de menor recaudación por el financiamiento de ANSES a la caja de jubilaciones, le diría que ahí estamos en torno a menos 130 mil millones de pesos de recaudación en estos 11 meses transcurridos. No obstante eso, el desequilibrio que esperamos para fin de año es bastante menor a este monto, de manera que hemos tratado de hacer los esfuerzos para contener que el déficit estimado a fin de año sea financiable. Y lo otro que le comento es que lo que está ocurriendo es que ese desequilibrio se está pagando con ahorros de los años anteriores, de manera que también eso es importante destacar. La más directa es mirar el total de disponibilidad y el total de la deuda flotante. Esa relación da 1,2. ¿Qué significa? Que si uno quisiera pagar toda la deuda flotante con la disponibilidad, puede hacerlo y le sobra un poco de dinero. Con relación al tema de municipio y comuna, he visto algún comentario sobre una deuda de 15 mil millones de pesos. Ahí le quiero aclarar, esa deuda está en el registro siempre a fin de mes, porque es la coparticipación que se tiene que pagar los primeros días del mes siguiente. O sea, que cuando usted vea ese registro la semana que viene, esa deuda ya no existe más, porque los fondos están y se van a pagar como se paga habitualmente la coparticipación a los gobiernos locales todos los meses. La provincia avanzó en un reclamo administrativo, formal, que se hizo ante ANSES primero y después ante el Poder Ejecutivo, y finalmente, como eso tampoco prosperó, el 23 de septiembre la provincia entabló una demanda a la Corte Suprema reclamando los recursos que no han sido percibidos. ¿De cuánto va a ser la compensación, según lo que se firmó ayer con Nación? ¿Con ganancias ahí? 18 mil millones de pesos para la provincia de Santa Fe, ese es el número exacto, y bueno, esperamos que en las próximas semanas ya se pueda hacer efectivo.